El inversor activista, por definición, es un inversor listo, ¿vale? Es un inversor sofisticado, es un inversor que está centrado en la creación de valor, ¿vale? Con lo cual yo creo que hay que verle como un posible socio, ¿vale? Porque te puede ayudar a crear mucho valor. Entonces hay que prepararse para dialogar con él. Y yo creo que la recomendación, y nosotros hablamos con ellos todos los días, es prepararse para tener una interlocución con ellos, de tal manera que permita canalizar y tomar sus sugerencias de cómo crear valor y a la vez explicarle, ser capaz de explicarle, cuando hay una desalineación de intereses, porque evidentemente son fondos que sus objetivos son a corto plazo y miden sus rentabilidades a corto plazo, cuando el corto plazo se desalinea con el interés a largo plazo de una compañía, hay que saber explicarles que no es la decisión más adecuada. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, Elliot, ¿vale? Cuando invirtió en Telecom Italia y una de sus recomendaciones era que Telecom Italia vendiese sus activos de infraestructura de red de fibra, porque podían conseguir una valoración muy atractiva del mercado. Ahí puede haber una desalineación entre algo que puede tener mucho valor a corto plazo en el mercado con una estrategia a largo plazo de la compañía en la que ser tenedora de esos activos puede ser una ventaja competitiva para Telecom Italia en este caso. Pues aquí hay que saber interactuar con esos fondos para explicar que en el fondo estás debilitando a la compañía si haces una operación de ese tipo y que existen y ofrecerle a cambio otras formas de crear valor. Pero yo creo que hay que perderle el miedo al inversor activista y verle más como un posible socio y dialogar con él. El inversor activista, antes de escribir una carta y ser muy vocal y básicamente decir algo muy hostil para el equipo, pues típicamente lo que suele, para el equipo gestor o la compañía o el consejo de administración, típicamente suele tener una aproximación mucho más amigable. Suele intentar ir a ver a los gestores, sentarse con ellos, ver cómo se puede crear valor, sugerirles cosas. Yo creo que es ahí donde hay mucho que ganar y tratar de meterles y de ser socios y no tenerles miedos y tratar de marginarles, que yo creo que es ahí cuando el inversor, la disalineación de interés puede ser más clara y no beneficiar necesariamente a la compañía. La información a un activista tiene que ser exactamente igual que la información a cualquier otro accionista en función del tipo de accionista que es. Si es un accionista que está en el consejo de administración, tiene que tener la misma información que cualquier otro miembro del consejo de administración. Si no es un accionista que está en el consejo de administración, exactamente lo mismo. Pero yo creo que no solo se trata de escuchar, sino se trata de interaccionar con ellos y de explicarles tu estrategia, porque te interesa a ti mismo explicarles tu estrategia. ¿Por qué? Porque un inversor inteligente como son ellos, entendiendo las cosas, puede ser un inversor mucho más estable en el accionariado que un inversor pasivo que únicamente se mueve porque ciertos sectores están de moda y ahora mismo no hay que invertir en oil and gas y hay que invertir en renovables y ahora mismo hay que invertir en este sector y en este otro o porque existe una guerra entre Estados Unidos y China y básicamente deciden salir masivamente de equities para entrar en otro tipo de inversor. Yo creo que el inversor, sobre todo el inversor sofisticado, que al final selecciona pocas inversiones y le dedica tiempo, tiene que tener información y con información ese inversor puede ser mucho más estable. Al final estamos todos sujetos a escrutinio y cada vez más las nuevas tecnologías, ahora mismo todos vamos con una cámara de fotos y de vídeo en nuestro bolsillo y estamos todos sujetos a más escrutinio y eso está ocurriendo también en la empresa. Es decir, la bolsa no es un sitio donde uno se cotizaba, accedía al mercado de capitales y era absolutamente pasivo, tenía un inversor tonto al que le pedía dinero y le daba dividendos, sino que lo que están introduciendo, este nuevo paradigma que están introduciendo los inversores accionistas es que quieren que haya más información, más transparencia, que yo creo que no es algo solo que lo estamos viendo en la bolsa, sino que lo estamos viendo en todos los segmentos. Es verdad que eso no se está entendiendo bien, está haciendo menos popular el que las compañías estén cotizadas. Yo creo que la mejor defensa es una buena gestión, es decir, aquella compañía que está bien gestionada y que está cara no es objeto de inversor activista. Eso es así. Luego existen medidas y nosotros como asesores trabajamos en distintas medidas. Están medidas de limitación del voto, es decir, que no capar el porcentaje de voto que puede tener máximo un accionista dentro de una sociedad. Existe la posibilidad de crear núcleos de accionistas estratégicos que estén alineados con el equipo gestor, que construyan posiciones significativas de tal manera que bloqueen la entrada de un activista y tal. Existe la revisión estratégica, cristalizar valor, que no exista grasa en la compañía para que su valor refleje la máxima valoración. Los objetivos de las compañías siguen siendo los mismos, que es crear valor, independencia. Es verdad que hay nuevos paradigmas que se están incluyendo, la sostenibilidad. Y oro no son incompatibles, que es una tendencia que no se puede parar. ¡Gracias!